Este sábado, el nuevo amor de Arturito Por fin, Dios mío, si existen los milagros ¿Por qué no vamos a mi cuarto, ratito? Además, el estreno de su telellorona, Temporame Caminete a mi cerca, ¿sabes? El rating va a seguir subiendo como lejos Así como cuando subiste a la chata al segundo piso y le metiste un musical Vamos a cortar el agua, así que hay que juntar Para que te bañes después de venir tu pichanga, es asquerosa J.B. en ATV Este sábado a las 8 y 30, somos la selección